Gracias, Presidente. Le pido un minuto de tolerancia, si no, no va a cambiar nada. Yo vengo de la región patagónica, en Tierra del Fuego, mi provincia, la temperatura en invierno es de 0 grados promedio. Se imagina que la calefacción para nosotros es una necesidad, no es una opción. Entonces, cuando uno ve que el aumento de tarifas ha sido, en el caso del gas natural, del orden del 1000% en estos dos años, nos damos cuenta de quiénes son los que pierden con esta política energética. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es quiénes son los que ganan con esto. Y cuando uno se hace esa pregunta, se da cuenta de por qué las tarifas aumentaron, por qué siguen aumentando y por qué van a seguir aumentando. Camusi Gas del Sur, Camusi Gas Pampeana, Transportadora Gas del Sur, esas y otras tantas empresas que se han llevado solamente en el 2017, algo así como 3.500 millones de pesos de ganancias. Ganancias, Presidente, ganancias. Las empresas se han llevado 3.500 millones de pesos de ganancias. Cuando vemos a Ministros del Gobierno de Mauricio Macri, que lo que plantean es que las tarifas no van a seguir aumentando, pero permanentemente escuchamos al Ministro de Energía desmentir esa premisa. Hace algunos días atrás, el Presidente Mauricio Macri manifestó en un video que, bueno, que esto no se iba a dar, que efectivamente las tarifas iban a seguir aumentando y, de hecho, de alguna manera culpó a los hogares de nuestro país por esta situación, por consumir demasiada energía. Y no conforme con eso, también les solicita a las provincias y a los municipios volver a hacer un esfuerzo en cuanto a la política tributaria. La verdad es que nosotros estamos muy preocupados por esta situación, por eso venimos a pedir esta sesión especial. Toda la oposición ha trabajado en este tema. Queremos frenar los tarifazos y esperamos poder lograrlo a la brevedad por el bien y el bolsillo de los argentinos. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.